Bancolombia anunció el lanzamiento de su primera tarjeta de crédito sin cuota de manejo, la tarjeta Libra American Express desarrollada para complementar el portafolio que la organización tiene para sus clientes. Nuestra premisa como banco habla de escuchar a nuestros clientes, y eso es lo que aquí ha pasado. Entendimos que las personas quieren tener un medio de pago que a la vez financie sus necesidades de consumo y que no tengan cobros asociados, señaló Cristina Arrastilla, vicepresidenta de Negocios de Bancolombia. En ese sentido, se definieron las especificaciones de la tarjeta, que ofrece cupos entre 400.000 y 10 millones de pesos, facturación en pesos y en dólares, la posibilidad de cancelar la deuda en el tiempo que el cliente lo prefiera, modificación de plazo de las compras, así como avances del total del cupo con desembolso a la cuenta. Esta tarjeta es la materialización de un propósito que como organización nos lleva a promover un desarrollo económico que impacte en el bienestar de cada colombiano, agregó Arrastilla, puntualizando que es un producto que llega a completar la oferta de Bancolombia. Para responder al llamado de tener un producto sin cuota de manejo, la organización eliminó los costos que implica el hecho de contar con beneficios especiales asociados a una tarjeta de crédito, como los seguros, las asistencias médicas, de hogar, de viaje y la acumulación de puntos, entre otros.